Muy bonito, bueno, yo creo que es el que más le gusta La verdad es que no sé qué decir porque es tan bueno en todo lo que hace Y no voy a interpretar ahora un vals Si no me equivoco es un vals, también de su inspiración Y enseguida un mix de Felipe Pinglo Lo dejamos entonces con Marco Romero Uno, dos, tres Me he dado cuenta que el cariño ha terminado Hoy que las noches son tan frías a tu lado Es que la hoguera del amor se ha consumido Y tus besos en la nada se han perdido Me he dado cuenta que no notas mi presencia Ni el perfume que me pongo, ni su esencia He pasado a ser un barco de juguete Navegando en una triste soledad Soledad es lo que siento al no tenerte Soledad es lo que vive mi presente Es que sin ti no puedo ya vivir Y me resisto a saber que te perdí Soledad es caminar sin tu mirada Soledad es recordar cuando me amabas Y para qué mentirle al corazón Si ya no existe aquel amor Entre tú y yo Soledad es lo que siento al no tenerte Soledad es lo que vive mi presente Soledad es lo que vive mi presente Es que sin ti no puedo ya vivir Y me resisto a saber que te perdí Soledad es caminar sin tu mirada Soledad es recordar cuando me amabas Y para qué mentirle al corazón Si ya no existe aquel amor Soledad es lo que vive mi presente Soledad es lo que vive mi presente Soledad